El Pueblo de San Carlos 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 Como amigos Esta fotografía Mucho cariño Un microondas de regalo En apoyo a quienes van a necesitar Un microondas Fultonario Un microondas de la vida Mucho cariño Mucho cariño Se lo merece Muy merecido Gracias Gracias a todos los abandonados Todos los que han recibido reconocimiento Por su trabajo Más fuerte el aplauso de la comunidad También El próximo año Les va a tocar A otras personas